Hola los saluda su servidor y amigo Eric Valoa y hoy quiero mostrarles este paquete de samples para el teclado Yamaha PCR 670 unos sonidos que he elaborado para este modelo sobre todo para tocar cumbia y para tocar música regional de donde soy así que armé una serie de instrumentos que he utilizado ya en algunos programas de computadora pero ahora estamos trasladando todo a este teclado para mejorar significativamente la calidad de sus sonidos y aquí tenemos el programa abierto de Yamaha en donde elabore precisamente todo lo que les acabo de decir y ya instalado en el teclado lo vamos a escuchar presionamos expansión user y aquí tenemos la carpeta en donde están los samples primero tenemos una batería que se llama Superior Drummer que utilizo mucho y que tiene muy buena calidad esta batería la samplé utilizando diversos instrumentos por ejemplo las congas el timbal los guiros las redobas y los cencerros platillos los toms bombo aplauso algunos algunas notas no tienen sonido porque quise optimizar el tamaño de los samples como les digo la batería está diseñada para ritmos de cumbia específicamente y también para la música que yo la utilizo que lo que es música de carnaval vamos a escuchar los demás sonidos tenemos esta trompeta de mariachi también tenemos este trombón tenemos este saxofón real una trompeta para cumbia también tenemos el famoso piano del M1 que utilizo mucho una zampuña el socato una flauta del Roland el sonido del cañaveral un acordeón acordeón octaveado otro acordeón un acordeón vallenato el sonido del jaguarú el famoso Samishen un acordeón un acordeón el frésaire a ver me pasé aquí el frésaire el piano del ENSONIC el piano del ENSONIC el BUSY BOY tenemos un bajo eléctrico este bajo en específico es el que utilizo en mis proyectos de pistas voy a bajarle una octava para que lo escuchemos también es uno que utilizo mucho por eso lo colocamos también tenemos el CHOIR tenemos este acordeón este órgano RAUBAURS vamos a ponerle un poco de vibrato otro órgano un trombón de banda un órgano sonidero una tuba sinoloense el senor del M1 y por último tenemos un saxofón del motif estos son todos los sonidos que tiene este paquete así que si alguien está interesado en adquirirlos con todo gusto aquí está la manera en cómo los pasamos y cómo los elaboramos desde el programa de Yamaha su servidor y amigo Eric Valoa el autor y creador de estos sonidos ojalá y alguien los pues les sirvan los puedo utilizar sobre todo en la interpretación de música de música de cumbia y pues cualquier otro sonido que necesiten si los puedo apoyar con todo gusto aquí estoy para servirles y estamos en contacto hasta luego de música